De HCH Televisión Digital, paro de transportistas de la ruta de Sedeño-Choluteca que nos encontramos con uno de los representantes, el abogado Didier Guevara nos informa sobre este paro en transporte que ha realizado esta ruta, ¿a qué se debe? Muy buenos días al pueblo hondureño, estamos aquí haciendo este paro definitivamente este es lo último que nosotros queríamos hacer pero debido a la incompetencia de los funcionarios públicos que hay en Choluteca por parte del Instituto de Transporte en donde de una forma irresponsable no han acatado una orden en donde hay tres unidades que están operando ilegalmente el decomiso de hechas unidades tendría que haberse hecho, pero no se ha hecho se hizo un decomiso de una sola unidad, ¿y qué hizo el señor Nelson Williams? entregarlo, no debió de haberlo entregado, eso constituye delito razón por la cual ya se interpuso la denuncia respectiva ante las autoridades contra él por violación a los deberes de los funcionarios públicos eso es una y contra la actual directora que está ahorita interinamente entonces eso por un lado y por otro lado pues hay unas denuncias que se han hecho contra la señora Evitz Gallo por el delito de falsificación de documentos públicos y otros razón por la cual en vista de que vaya a suceder algo grave a futuro, un muerto hemos decidido hacer esta toma pacífica que nos da el derecho a la Constitución de la República es por tiempo indefinido mientras que las autoridades de transporte no se hagan presente aquí para dialogar y platicar vamos a seguir en paro la competencia desleales es un punto importante que ustedes están tomando y de igual manera transporte pirujo también es lo que los está afectando a ustedes claro que sí es que el problema es que los tres cartones que anda esta señora pertenecen a la empresa de Tracel no a ella razón por la cual le estamos haciendo la respectiva denuncia ante el Ministerio Público por el delito de falsificación de documentos públicos y otros delitos lo que el pueblo debe de entender algo bien claro que lo que se está haciendo no es porque queramos hacerlo y no porque los funcionarios que tiene el Instituto aquí en el sur son incompetentes el simple hecho que alguien deje de ser funcionario no significa que lo que haya hecho no constituya delito que lo que hizo el señor Nelson Willis haber entregado la unidad de transporte constituye delito y vamos para adelante van a ser los tribunales quienes van a resolver esto van a mantener la paralización hasta que tengan respuesta positiva este paro es por tiempo indefinido y no es porque queramos verdad obtengamos la respuesta es que el derecho nos asiste a nosotros a la empresa a la cual yo represento por como les explicaba la señora Evitgallo se ha apropiado en una forma ilegal de estos tres documentos muchas gracias al abogado nosotros vamos a retornar a los estudios principales de HCH Televisión Digital a la espera que den respuesta porque también la población normal y que transita y quienes trabajan en diferentes empresas de este municipio de Marcovia pues se ve afectada pero ellos esperan respuesta positiva retornamos con imágenes de Bayron Bustillo les informó el Luis El Tigre gracias compañero desde la zona sur del país y hoy no solo se conmemora o se celebra el día del amor y la amistad sino que cada segundo lunes del mes de febrero a partir del 2015 se conmemora el día de la epilepsia en donde en todo el planeta más de 65 millones de personas padecen de esta patología el periodista Roy Arthur nos ha preparado esta nota Epilepsia es una normalidad brusca recurrente que altera la actividad eléctrica y química del cerebro genera manifestaciones de movimientos y de otros tipos de síntomas incluidos pérdida del conocimiento o cambios de comportamiento entre otros síntomas aproximadamente 65 millones de personas en el mundo padecen esta patología neuronal llamada Epilepsia determinada como un trastorno crónico del cerebro que propicia una respuesta convulsiva en el individuo sin importar edad o sexo en casi la mitad de los casos no tiene una causa identificable entre las enfermedades en su naturaleza la más común descubriéndose que el 80% de quienes presentan este trastorno suelen vivir en países de ingresos bajos o medios y además no todos padeciéndola logran responder al tratamiento basado en fármacos un 30% jamás lo hace en los países en desarrollo un 75% de pacientes ningún tratamiento reciben afectando su calidad de vida y esfuerzo los estudios refieren la epilepsia mayor el tipo más intenso que causa la pérdida pérdida abrupta del conocimiento rigidez espasmos y sacudidas de cuerpo en comparación con la población general un afectado tiene 10 veces más probabilidades de morir prematuramente antes de los 50 años la ciencia la ciencia recomienda a los enfermos no beber alcohol evitar la cafeína no consumir drogas dormir horas necesarias y seguir la medicación para un relativo control la actividad eléctrica excesiva de un grupo de neuronas excitables en extremo causa directa de la epilepsia en el mercado abundan medicamentos para su tratamiento como carbatrol tegretol fenitoína ácido valproico entre ellos la estructura fundamental lóbulo temporal para almacenamiento y recuperación de la información es la región del cerebro donde frecuentemente pueden iniciarse crisis epilépticas en los adultos en baja media o alta intensidad en honduras unas 200 mil personas la padecen siendo los más vulnerables los menores de 10 y mayores de 60 años también su tasa de mortalidad muy baja y consecuentemente los casos de muerte aislados epilepsia tónica la rigidez de los músculos del cuerpo atónica cuando se relajan muclónica con sacudidas cortas y eclónica periodo en que partes tiemblan o se sacuden las causas son múltiples cualquier lesión en el tejido cerebral puede generarlo la lista incluye problemas al nacimiento genéticas infecciones traumatismos tóxicos tóxicos nutricionales daño vascular tumores degenerativas remarca la ciencia es un mal para convivir que con el tratamiento disciplinado puede llevar al paciente a una vida normal porque además un enfermo que en dos años o más sin crisis convulsivas puede darse como curado siendo método alternativo la cirugía cerebral este 14 de febrero vestite de púrpura vestite de lucha porque conocer de la epilepsia nos hace ser iguales edición joseph molina rollartus hch los ingresos de la estatal eléctrica por facturación empiezan a repuntar según lo observado el mes anterior afirmó una fuente de la concesión del